Asilina, pues el día de ayer esta reunión se llevaba a cabo en horas de la tarde cuando el alcalde mayor de Bogotá salió desde aquí, desde la alcaldía hacia la casa de Nariño en compañía de varios representantes del gobierno distrital entre los cuales se encontraba la secretaria de ambiente, la gerente de la empresa del acueducto alcantarillado de Bogotá y el mismo alcalde para encontrarse en esta reunión encabezada también por parte del presidente Gustavo Petro en compañía de la ministra de ambiente, también el director de la unidad nacional para la gestión del riesgo y desastres y otros funcionarios. Para evaluar la situación que está registrándose en el territorio nacional, pero en específico hablar de lo que ocurre en Bogotá y es que recordemos que ya se tiene previsto que para diciembre, la última semana de diciembre o la primera de enero sea ese día cero, cuando ya los embalses lleguen al 36% de su capacidad y es entonces cuando se tengan que endurecer las medidas. Todas estas situaciones se tocaron en medio de este encuentro donde el principal factor fue determinar si se decretaba la emergencia por la situación del agua, decisión que de momento está descartada, sin embargo se anunciaron la próxima semana medidas para enfrentar toda esta situación que se está enfrentando en la capital. No se toma la decisión en este momento de la declaratoria de desastre, es una de las alternativas que se va a analizar conjuntamente para ver si es el camino que lo justificaría y que permitiría esa medida para poder avanzar en soluciones que permitan precisamente enfrentar la problemática en los próximos meses. Adicionalmente, según se indicó por parte del alcalde mayor de Bogotá, se indicó todos esos trabajos que se han adelantado en la planta Tibitoc para el tratamiento del agua y buscar también que se lleve el recurso hacia Bogotá desde esta importante planta en esas obras que se entregaron en los últimos días. Adicionalmente, también ese trabajo que se está realizando con la Secretaría del Hábitat para buscar medidas para el aprovechamiento de aguas lluvias en diferentes puntos de la ciudad. Estas son algunas determinaciones que se han tomado para buscar enfrentar esta situación que se dejó a causa del fenómeno del niño. También por parte del gobierno nacional se anunciaron que se avecinan medidas también para todo el país. Medidas que inician ya y que te van a tener implicaciones durante el siguiente año y medidas de largo plazo en una mesa permanente. Porque podemos establecer que esta es una situación que no es sólo coyuntural, que tiene ya avisos de ser sistemática y que si no tomamos medidas a profundidad se puede ir profundizando en el tiempo. Pero si se llega a esa fecha del día cero, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué medidas se podrían presentar? Pues hablamos con expertos y esto fue lo que nos dijeron. El 29 de septiembre cuando volvió el racionamiento diario de agua, el nivel de los embalses estaba en un 43,81%. A corte de este 8 de octubre están en un 43,31%. Aunque se detuvo la rapidez con la que baja el nivel de los embalses, cada día se acercan más al 36% de su capacidad. Cuando será el día cero y el racionamiento de agua en Bogotá podría ser más intenso. Por ahora se piensa en otras soluciones como aumentar la capacidad de la planta de Tibitoc o usar el agua subterránea. Sin embargo, si no cambia la mentalidad de los usuarios, el problema seguirá. Aumentar el abastecimiento o tratar de llevar a los niveles usuales con acceso a otro tipo de fuentes puede creo que ser contraproducente porque no nos da la señal correcta a los ciudadanos. La señal correcta que deben tener los ciudadanos hoy es entender que deben limitar el consumo. Aunque se espera que el racionamiento no sea permanente, las medidas de ahorro deben continuar. Se tiene que planificar de mejor manera la gestión de las aguas de Bogotá para evitar que este tipo de situaciones que va a ser recurrente en razón al fenómeno climático que estamos viviendo a escala global nos termine generando espacios de desabastecimiento más grave que el que tenemos hoy. Según proyecciones del Acueducto de Bogotá, entre diciembre y enero el sistema Chingaza bajaría al 36% y las medidas serían más drásticas. Según el más reciente informe entregado por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca el nivel de los embalses es del 43.67% teniendo una tendencia descendente registrando todas estas cifras que se dan en medio de las afectaciones que se presentaron por el fenómeno del niño. Adicionalmente, el consumo de agua, recordemos, ha ido bajando debido al racionamiento diario que se presenta en Bogotá. Recuerde, hoy el turno tres que empieza a partir de las ocho de la mañana. Seremos muy pendientes de cómo se registren todas estas cifras y cómo avanza la situación en Bogotá y, por supuesto, esas medidas que se anuncian por parte de las entidades. De momento es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.